Ah, vete en casa, incentario, tengo una regresación, cual hora es algo, estás seguro, tome, apúrese el anuncio, no, ah, esto es de una locura, Dios mío, Dios mío, cielos, cielos, es una porguerra, No como gusta usted usted, ¿cuál es lo, cuál te parió? ¿cuál es lo, cuál es lo, cuál te parió? ¿cuál te pasa? ¿cuál es lo, cuál 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 te pasa? Importación de energía, apúrese el anuncio northern choice, el 어떤 relación, piño, piño, piaca, piñoku, piña, piñaaaa, piña, piña, piña… El primer principio en vez de aidofúbres aff Get two brothers pro que apreciado por invested ¡Suscríbete al canal! que son tú que se va nervoso que es un bespro y se puede ser que te capas y por si chieras sin fiel se va a decirte a ti y se dio a ver el form, física, profetis y cura ser y cuya mesia toda la poa xíndica y mugras en que curi después tremendo a tu pasas de rapido y de cosas sin que cretu viven te besos, títi, flávecchia una vayan pollo 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 se saló en una silla moreca ¿qué te pasa? ¿cuáles lo? ¿cuáles lo? ¿cuáles lo? ¿cuáles lo? ¿cuáles lo? ¿a mí ya se cola? ¿silla molesta? ¿estás loco? ¿punga de la ponesa? ¿loco? ¿loca? ¿loco psichiano? ¿en es loca? ¿esa tía? ¿loco? ¿cara? piñones las hijonas con el jamujón la silla no se gana y verás el pariano de cosas musicanas y verás el terajío de la zaparosa ojalá lo natural y si llamo la patica no era los otros de esta dos llamo kamekú esta pajo esta el colo está con así se jugó en ti la concepta si llano les doy la chiva les doy la viñón es alojo y ote es a los amas y llamo le canote tú es a los amus y llamo de cajona y llamo pa' juntas y coja permanente es la los datos publicano como los dos pibíbanos pero estos alas de quien lo tano ni un chiquito nada tú no hay más sano pelotona iberica masiano y narica les doy masica les doy la acera pura divinca loco a la pisemita fa cora sisipiche nosotre y zit el loco a stops el pot las que de Y en cultura de casura, meneful, tijalo, ansuación, salade, manante, aspecte humanista La naturaleza perdida ni de las tarotis, de casuquerato, corazón sucrati, jesima, terina, sierta, rite Corte frome, comunate, incorte virtuosa, cuesta lo que van a acusar de que jenda, tu se pere Dije si se lo conecte y penda solo asimilante, a jueves de que oto, juega por este Cora foque si corte, tres dos sustan, distan y palivo, el casisbe A que eres de suerte, te cames y desalza Cora ventos y arancas, no se ponga molecula, pero le inestimar Cora por el que cada susto me queda, te desea equiparte con ti ericac Dijo estar y preco, ni abisicera, te colocas a temer, tu de recuñación Tu cara me honda, ni por magia, selva, dico agradecí Tu cara a virtud que rica, tu veras mi debo, que después se está Arribuyendo, tu cara a ocupar por ti, la bifo transformación, te propuesta por ti No creo poca, ya, 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 renovatisí, y bradatisí Le reparto se implementa su suerte, caldici que sí, promene de ser Cualo físico la pone a te, cuera fe, no no sé, aborta Cualo sé, destructajía, que vos abatero, curé Quero saciá, copa lojeta, dije que vos abatero, que no sabré, no sabré, no matí Y ahora mi sedato Tu sabidón, solo tí, suba tí, suba tí, suba tí, batí, batí, bató, víte Como ni valencián a te, cuera tí, batí, bató, que no sabré Sin la fe, pasía, toleta, sé, víte Tu le sed, y pasí, tú le te, tú le tí, batí, 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 salabí, corazón Tu batera, porque, batí, te recubes, batí, todo sé Solo consiste en existen Tu da cubita la tí, pesa tí, de sus tí, pi fola, tu svi Crabé que ta tí, sepén tal, adústí, pi saca la tí, no créditén Cualo tenetá, pi chida, destructajía, que la pí, suba infática no ten Cualo tenetá, si pe cuera netitas, papín Saludó un sal unDoZijca, de fantígical, por la Física meg es le sienta, pi מאוד edyan influyenne Quo handi a besito, mica, qué pasao tener ante la kora ninci, consistente Cavuloman de la Zika Il camandí a tu, que na ti pate sis, sustanächst y se cura todo Cára, chára, 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 chára con usted Tú, que era tipo una pinprovenza O que cada tocco, yo sé, ¿cuál qué? Tú, que sólo tú, ¿sá? ¿Cuál está? Tú, lá te sí, ¿pá? ¿Portí? Tú, que dices, ¿sá? Cára, acúame, su brote, su jefa, de su gárdín Tú, que era serio que Tú, que sólo tú, 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 está que era sáate Tú, que sólo hiciste la teffa Tu, 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 tu que no sepa Importa si ya Guau, guau Dicara un lo sé de que Guau, cum Garosa Salva cuanto Les partas Si ya O que era el otro Pelablos de lina O estarotiense O andero verá O estarbojé O timan y por pifos Si la tengo Tu canales jugues Salva y el pan Woohoo Date el pedazo Woohoo Tu quieres comer A tu si Va Ah Tienes su salva open Y se estirando O garacita No be Karate Que O garaleso Garones Me gustan Gustan Tu de madre Garones Esto es Una locura Dios mío Apurece Estimado Estimado Félix González Mediado Fue muy agradable La paz Pianco Dico Así Mediado Tienes su salva Tienes su salva Tienes su salva Tienes su salva Bueno, después de haberme metido en el camino. Hoy, facen un poco de la palabra. Si te ha gustado el Cristo, te haré tu nombre para bailar por el balance. Cuando me has visto si te has puesto el proyecto, te has visto en el que él te participa. Si me has visto el proyecto, te voy a dejar mi mano que te haré tu propio dinero en las manos. Nuestra manera ya no puedes verlo. gajalos de ceciano indacio de las cañas de extraciones citaron las cosas de izquierda o el cielo, adelante! Consistándole Extraordinados, británicos y esta vez, afuera, la tierra... porque la tierra, la tierra y todo nuestro� рубio la tierra en los papi abre un golpe hjälento ¡Gonzuela! Es una buena pelota y en dosis cálculos de perfora vintianos, acuela y vintisicuela perfora, que a todos los gilateros se supertienos de escuela porjo a siena. Previsiamos las armantes de la capa de interferencias, sucesitadas por las armas, acuela, recortaciones, etuquiera y picuela, así con la parquena, empatación en el parqueno, elementos, infas y condiciones, de pa' acuela, celuela, sacuela, tenados. Acuela latina, en picado apicuito, acuela y la incapabilitados, acuela, 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 y repara, sepulaciano, les asumusicano, les batizano, les asumano, I just think of this is a race of time, right? It can go, if this thing was calvary of the whole world, it's not gonna say anything in this. Ah, incredible, incredible. Ahora es una milionaria cana los satán, de esta cura, esa quíra, pa' acuela, la cicadura elimina, un denticio en sequenza, voler y mintorate. Autosentimato, consista, parparismas, la angosta, se no renuncia a que parto, que, esa tuve, que, 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 cú, que, 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 Huerran los los que botez asimilar y con Eronasiano, reportaciones Huerran los tapianos, las musicanas Ula, esta pasa toda la bola Mi viejo es fúmulo agradable La cultura, la gente de amores interesantes Buena, galiento Es los tiales, la tacha, la lleves, la caliente Los amores, la caliente Ula, la, la, frío Tu viste, esta esta, tu viste, esta otra, esta sola, en la No se tos, el, usted, tiene tos, mire Cuidas tontes, con el cuarto como puta, cobroso Una está, tontete, cuidas tontes, diste de Quero sé, o se queda, una queda Angustia, la fibula, la gan y llanto, la lento, que cae rápido No se si da ayer Manana, arrah No, mirá, no, mirá, mi viejo Pecueno, la Merí Hace frío, hace calor, hace mucho frío Tome, resta, esto, se curante, sal y car Me ubicaron su coestación, limpo Hace calor, hasta aquí, la torera, que quitó Cuyas, arándanos, según la coche Oye, ¿cuánto costará? ¿cuánto costará? ¿cuánto costará? Una besa para, una besa pola para hacerse Esta ocu, para esta fila Seguirá de que estaría en Oroja, será quieto Está religioso, no me gusta Cuando la otra juega que hoy está, corosa le gusta Es lo que puedo, está la papilla en la cala de saque Me lo cubeque, tonte accidente, necesito un doctor Higuité si yo lo latro con la cuida Ródate latro, incertidio heredas Ayuda, déjole con saco que está de hecho Esto de a trenes, tú de a trenes Esta sillón en la cubeca, si ya le puse Dale pubeca, él al centro Alucué, disculpale, yo estupendi Cube de la tásil, eso más a bola Eso está malo se hace, está pieno La besa tengo, la buena tenga Buena corra, tía, en verillaro, reka Buena dosa, pira, ratilla me que no voy a ver que esta sola menos se sale a nibi cada dos osmana te lo coma que esta doble si se lo salva que esta sola antiquillano ves tu cara para lo coretas y lleno las te seño que esta seño iluminati canos esta quiera de la fura le una peso la cuota mente que esta donde esta aqui y repara me se y el cuesta para seco abuela no te la preocupes la tela mi castellano es avalo que es esto que es esto como es a ti se lo corra en el castellano que significado la palabra en el ingles que se le gracias se le vio con atención a la concha de la cura puta chicos de la puta madre no eres mas te te cuesta las chicas la puta madre que nos hirieron aquí a darle las maricotas y sal pots de silencio de la cola cal绫ce se le HIJijijons abrimos desaspatachinca la cosa puenta la lehce abuelo me la cosa te llena La puta de tonto se acuerda O que? Fena una fina menjo Estantiano Orozanko Y cuya zamba corre corjas Y madolesa la malvantera Yo soy besada Para besatar en tu plástico Y por el cuerpo Cuida premisicio Acuéstalo con que te escuche la cuenta Adiós Buenas días amigos Yo sé a la que significa esa palabra En la ingles Como se llama eso el castelano Adiós Me gusta tu la tela madres Adiós de esta tienda hijosa Soltatele que habla castelano Me gusta el castelano Me gusta el castelano Un poquito el habla Oiga como esta tocajona y con esa Como veis santa el lado Juan Toreras ¿Cuál hora tienes? Ah Buen gusto Ah Gracias señores Que esta por la Problema No es 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 que estoy tratando de aprender, estoy tratando de aprender a castellano y pues a un poquito a eso voy a dar una punta no se está diciendo la cara de tu castellano eso la soy hermosa hermosa eres hermosa 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 buenos días buenas tardes hola amigo como esta será como esta te cuento si ya se ya y tu ya y usted va a 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 tú bien no mire bien tanto tiempo de las inverno a guino masina de perro en costa ha sido el problema y se le va a ganar esta tonta que cuina se siente superamente esta cajina de la noche de la moto y cuina se patina la corja la mentis se aproba su pradimento la saldida con la corja se ayuda inbrae solamente cabelo esa pura despertaciones los que te cuento que fuera porque usted no casi sea naturalisimo así la donde la 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 y usted se quiere y usted se plena y decina y usted se toca de corazón en el corte o con el culo con el fácil quise y si cada uno te dice que no te da la cosa fina cuando el rote venecano a no si cueras así es por los chicanos y cuena indesación es simplificación de los apalúes la pilla si amentó los chicanos la cua se quí acúbe sal y con el dijo las enormes baile de los chicanos la cua se quí su chicanos la cuia y su cicano cajo natural y si amorez a su canla tiré de pur a su que las leyes acus canla panone tu canalices a do si quina de cendio viqué bá la propuesta misa en troje la copia se reflaje ser caloje aco para esta vida de adesó su risa luz com a su buen perezo a sol a su projeza piñano de misa en trope Azul y con el amor, cada uno se metió la niña, adoré el personazo, la profesa que ya no, profesía no lista me cona, se soltó salido premis antropajo, di eso pa' lleno, sapi lloreno, la música no sin y la cura tino, Azul y la cabeza, les pan y latina nos, la música no le con, ea su sin y la so, la cola por un maje, cuca lesa muy bene, la dulcita muy rique, la poja de pelajón, duque sos hija ni no, o de la flor y si ignora si ya no deje, cuca te secúbalo, a los campos satisima no te da puena, si se fu cuena la cortina con la mazo, cuca me lesa tiene, cuena secúbane, cuca la cojeja fuende calitamos, tu saco mi palco la más juena pina, ca juenda, si se fuena la cola jazmiene, la pora de esta tina, si se fuela frustrajione, las bastatida, que su quita esa mano te, si se fuesta la rapate, si el cano pibos está, si se fuesta la música, lo contas de esta tera le han osa, areque, tu ves a comitame, si se ca, cuesta, el corto era si ya no, pillato que era dije, y si a tu guía lo me, el cari chico en el dejo, areco, el hijo ente, que dijo esta lojo, a los cari chamos, el ati ya no se la choche, cada día se su palo, que evita vueltu que si, saque que se obliga la, si fue tu cobe la foto, cada día se llamo la foto, cada esa canción no, hay mi creativa cuerna, su planeta ría, su tan lo comandés, la pez, si amontar y yo de, cua de fina de sí, esa canción despedazón, a lo van disapodí, de nuestro caro redí, insistí sacó la pí, en cuárez el corte sí, lo vi propa le pú, le con asis fui frán, con las dos asimiladas, tengo la soquía no la sám, billeto que era de chí, y su cara de fú, que fe, dice que acú la rutí, andes tú a vivir un fin, de casos de tú que campi, cuárez con el recón, que el sí se average con, y cuánaco a mi y su se, tres cosas más toñé, cuárez a que no se guárez, cuando se aurora montáiga, al sub rezí, cuéendo, salen, caan y volútame, cuárez estás, Meatscenes, que al siglo XIV, cuárez vamos a tener, qué nos hacía, aunque se quédalo, se quédalo, SIX, cudamelos que no Lonnieشر, cuárez así, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!